Casi todos los caballos tienen un remolino en la frente, unos más pronunciados que otros, con diferente tamaño y forma. Según la zona donde esté situado el remolino y la forma que tenga, dicen que se puede saber el temperamento del animal, entre otras cosas. Personalmente a mí me cuesta creer que unos pelos mal puestos definan el carácter y temperamento del animal. Eso es como el que cree que todas las rubias son tontas, pero dicen que hay estudios, así que vamos a comprobarlo. Os voy a enseñar lo que significa este remolino dependiendo de la zona y la forma que tenga, y compararlo con vuestros caballos y decirme si realmente es cierto lo que apuntan los estudios. Primero hay que fijarse donde está situado respecto a los ojos. Esto nos dirá su nivel de actividad mental. Si está por encima de los ojos se trata de un caballo alerta, rápido y dinámico. Si está situado en la misma altura que los ojos nos indica un caballo equilibrado, o sea, ni muy chisposo ni muy pasivo. En cambio, si está por debajo se trata de un caballo relajado, lento y pasivo, o sea, esos que cuesta que troten y galopen. Dependiendo de la forma del remolino podemos saber la facilidad en que puede aprender el caballo. Si el remolino es bien redondo se dice que tiene una excelente concentración. Si es algo ovalado, entonces es una concentración normal. Y si es un remolino muy largo, el caballo es pésimo para aprender. Si nos fijamos en la dirección del pelo del remolino podemos saber que lateralidad es la dominante. Si los pelos del remolino giran a favor de las manecillas del reloj, el caballo muy probablemente es derecho. Si los pelos salen radiante, el caballo muy probablemente es ambidiestro. Y si en cambio giran en contra de las manecillas del reloj, probablemente es zurdo. Dependiendo del lado donde está el remolino podremos saber las reacciones del caballo. Si está en el lado derecho es el lado reactivo del cerebro. Por lo tanto, cuando más a la derecha esté el remolino, la primera reacción del caballo ante algo desconocido será con más miedo y ansiedad. Puede ser difícil de controlar. En cambio, si está en el lado izquierdo, es el lado analítico del cerebro. Cuando más a la izquierda quede el remolino, la primera reacción del caballo antes desconocido será con menos ansiedad y miedo. Puede ser hasta por curiosidad. Se dice también que si tiene más de un remolino, el caballo puede ser bipolar. Si los dos remolinos están juntos significa un caballo muy concentrado. Si en cambio uno lo tiene arriba y otro abajo en diferente lado de la cara, se dice que es bipolar diagonal. Es un caballo peligroso. Y si los tiene separados pero en la misma línea recta, también es bipolar y difícil de trabajar. Ahora que sabemos todo esto, vamos a analizar un par de fotos de internet. Y finalmente analizaré el remolino de mi potra iris, ya que la conozco muy bien y puedo saber si es cierto todo lo que dicen. Pero antes os quiero comunicar que este vídeo me está dando muchísimo trabajo de edición. Espero que sepáis valorar las horas que me paso editando, ya que creo que una buena edición hace que entendáis bien las cosas. Seguimos. Esta potra tiene un remolino radial, es ambidiestra. Está situado ligeramente arriba de los ojos, por lo tanto la actividad cerebral es activa y dinámica. Solo tiene un remolino, por lo tanto no es bipolar. Está bien centrado entre los dos ojos, así que tiene un buen balance entre activa y analítica. O sea, no es muy asustadiza, pero tampoco tranquila. El remolino es muy redondo y bien definido, por lo tanto buena concentración y es buena para aprender. Esta otra también tiene el remolino radial, por lo tanto es ambidiestra. Lo tiene más arriba de los ojos que la anterior, así que será más activa, más dinámica y rápida que la otra foto. No es bipolar porque tiene un remolino. Su posición es más hacia el lado izquierdo, o sea, el analítico, por lo tanto es muy confiable. Remolino redondo y bien definido. Tiene buena concentración y buena para aprender. Ahora vamos con mi potra iris. Primero vamos a analizar lo que dicen estos estudios y luego voy a explicar cómo es realmente. Es zurda por la dirección de los pelos del remolino. Su actividad mental es balanceada, o sea, ni muy chisposa ni muy pasiva, ya que el centro del remolino está a la altura de los ojos. Sus reacciones a lo desconocido no son muy reactivas ni tampoco muy analíticas. Un término medio, aunque un poco tirando analítica, ya que se desplaza el remolino un poco a la izquierda. Su concentración para el trabajo es pésima, ya que el remolino es muy alargado. La verdad es que en esta ocasión de cuatro características han fallado dos. Iris es muy reactiva a lo desconocido. Lo primero que hace es una pirueta al aire y salir galopando en dirección contraria. Así que yo esto lo considero muy reactivo. Y luego me dicen que es pésima para el aprendizaje. Una potra que, con cinco años, ya estaba haciendo sesiones, apoyos, piruetas, todo esto a los tres aires. Transiciones de paso a galope, cambios de ritmo en el mismo aire, paso a español y alguna tontería más. Y esto, todo con un filete partido. Así que no lo ha aprendido por dolor. Si eso es un caballo pésimo en el aprendizaje, no sé lo que será un caballo excelente. Iris siempre ha sido una yegua muy viva y cooperativa en el aprendizaje. Activa y trabajadora, pero también muy rápida y susceptible. Así que, en mi opinión personal, sigo pensando lo mismo. Unos pelos mal puestos no definen la personalidad ni el carácter de un caballo. Aunque si queréis comprobarlo con los vuestros equinos y comentarme si aciertan, que digo yo que algunos acertarán. ¡Hasta la próxima, caballistas! Adiós. Adiós. Adiós.